A mi carro le pegaron 237 tiros saliendo de mi casa, en el boulevard Morazán en Tegucigalpa. Entonces lo que me dedico es a buscar todos estos sistemas electrónicos de espionaje que te pueden buscar y más de una persona les ha dado un quebradero de cabeza. O sea, lo de las películas que te ponen a lo mejor en un cenicero o un micrófono. Eso ocurre en cualquier lado. Aquí en España hay casos muy sonados, pero el más sonado fue el de... Cuando te contrata, por ejemplo, Georgina, vamos a ponernos en el caso de que haya alguna cámara que no hayas detectado. Es decir, que haya habido algún error en la misión en este momento. Es imposible. Cuando estuviste con Georgina tanto tiempo, tenías que hablar con ella. Ella sí es verdad que se asombró un poco del trabajo que estaba realizando. Primero tienes que tener un tipo que te diga, que hable con la persona y que diga, a ver, decidiendo saber cosas tuyas, tu privacidad y tu intimidad es fundamental. España es un paraíso para un delincuente. Eso es lo que se suele decir, que las cárceles se han ido superviven. Claro, la gente dice, no, es que la libertad, le digo, espera, pero no es lo mismo que te quiten la libertad aquí que te quiten la libertad en República Dominicana. Ahora acabo de venir del programa de Espejo Público hablando del tema de posichas de fútbol violenta y le estaba diciendo, lo primero que he dicho nada más al hablar del programa es tranquilidad. Porque España es de los pocos países del mundo que puede garantizar que un evento deportivo se realice sin que exista ningún tipo de percance grave. También tengo que decir que el ministro del Interior que tiene ahora mismo España, lo mejor que podría hacer es irse a su casa, no volver, desaparecer, dejar trabajar a la policía, a la Guardia Civil. Mira, el otro día el doctor Cabrera lo dijo, claro, parece ser que hay intereses y los intereses es que el rey este del otro lado siga chupando del bote porque todo el mundo sabe de qué parte del narcotráfico va a las arcas de este impresentable. Tenemos que entrar en una tercera guerra mundial, que es lo mismo que está ocurriendo en Europa. Yo creo que en Europa nos están llevando a un conflicto mucho más extenso los políticos. Se puede hacer una inmigración que sea sostenible. En España se podría hacer. ¿Cómo se podría hacer? Bueno, le digo, a ver, el criminal no se hace. El criminal nace. ¿Estaría en el top 5 de criminales europeos? Yo diría que el número 1. O sea, el tipo tiene su mente privilegiada. Tuvimos la oportunidad de hablar con el poco de videollamada. Vamos a ver si nos invita a Kenia a que vayamos allí a hacerle un podcast. Es la suerte de que su madre... Tranquilo, José. No pasa nada. No vale el tiempo. Bienvenido, familia, a un nuevo podcast. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Se llama José Félix. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Un placer. De veros y de conoceros, todo bien. Igualmente. Bueno, ya habías oído hablar de nosotros un poquillo, ¿no? Ya te habían comentado aquí... Sí, me habían hablado y aparte había visto trabajo vuestro. O sea, que por eso es por lo que me he decidido cuando me habéis invitado. Digo, pues voy a ir. Anda, pues muchas gracias, hombre. A ver qué tal lo hacen. Fenomenal. Vamos a intentar sacar el máximo juego porque sí que es verdad que tienes un montón de historias que tienes que aquí contar. Pero antes de nada, para que todo el mundo te conozca, preséntate si quieres y cuéntanos un poquito quién eres, José. Bueno, como habéis dicho, soy José Félix. Pues en el ámbito de la seguridad se me conoce bastante a nivel nacional. También a nivel internacional he estado 20 años fuera de España, trabajando en lugares bastante complicados. Y la verdad es que ahora, bueno, ahora me voy a quedar una temporada en España. Pero bueno, la verdad es que el trabajo que he hecho fuera es peculiar, interesante. Aparte hay mucho registro, sobre todo de reportajes de televisión, que han ido a hacerme reportajes a diferentes lugares. Y yo creo que es algo diferente lo que he hecho durante mi vida profesional. La verdad es que me genera curiosidad porque sí que es verdad que se habla mucho, por ejemplo, de cómo es la situación en muchos países, por ejemplo, de Latinoamérica, también en países como Israel, etc. Pero claro, si no lo cuentas desde dentro, realmente no sabes todo lo que hay por ahí. Y de hecho, tú tienes un montón de historias que van a girar en torno a todos estos países. Entonces, antes de nada, sí que me gustaría preguntarte, ya para empezar, ¿cuál es tu eisodos, José? Pues es un número, 237 es el número. Y ahora me dirás, ¿y ese número? Ese número fueron todos los impactos de bala que sufrió mi coche. Era un carro blindado, casualidad, llevaba una Suburban nivel 7. Fue de casualidad porque tenía varios coches en la empresa. Uno con el que andaba siempre era una Toyota Land Cruiser nivel 3 de blindaje. Eso significa que llevo cristales de 20 milímetros, 4 cristales de 5 milímetros, totalmente. Pero era recién llegado, era 2015, acababa de llegar de España, después de Reyes. Y no había Toyotas disponibles. Y me llevé una, estuve andando varios días con una Chevrolet Suburban. Nivel 7 Plus, con cristales de 45 milímetros. Entonces, el número mágico de 237 es porque el 11 de enero del 2015 a mi carro le pegaron 237 tiros saliendo de mi casa. En el Boulevard Morazán, en Tegucigalpa. ¿Y no te pasó nada? O sea, ¿no te llevó nada? No me pasó nada porque llevaba un carro con el suficiente blindaje, pero aún así empecé a sufrir. Hay partes de heridas, como por ejemplo este que tengo en la cara. Aquí tuve más de un año metralla metida. Y no me cerraba, no me cerraba, no me cerraba la herida hasta que un día me dicen, mira, porque es extraño, no me dolía tampoco. Me hice una radiografía, efectivamente tenía un trozo de metralla todavía. ¿Metralla es una bala o...? No, metralla es un trozo de metal, al final son astillas que van saliendo. Si es verdad que cuando te pegan tantos tiros en el coche, al final van cediendo los vidrios, ya estaban cediendo los vidrios y parte de la carrocería. Y eso fue un poquito lo que ocurrió. Me salvó que llevaba un potente carro si no hubiera pasado mal. Si no hubiera... ¿Y conoces por qué pudo ser esto? ¿Por qué de repente te dispararon 237 veces? La parte de inteligencia militar me lo dijo durante el enfrentamiento. Tuve la suerte que acababa de llegar. Bueno, yo calculo que estuve sufriendo impactos de bala como 30 segundos. O sea, tú desde dentro del coche no oyes los tiros de fuera. Lo único que oyes es como si te están pegando martillazos. Claro, oyes el plak, 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 plak. Un clok, 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 todo el rato. Y al cabo de cálculo que serían unos 30 segundos, yo claro, el asiento lo eché hacia atrás. En aquel momento esta Suburban, yo había comprado tres Suburban en Estados Unidos. Eran Suburban que estaban súper bien, con muy pocos kilometrajos. Habían estado en Irak. Y llevaban un blindaje especial que no era el típico que sueles ver, que va toda, o sea, todo lo que es la carrocería blindada, incluso el portón trasero, sino que esto es como una especie de caja. Una especie blindada, en la que el portón trasero no está blindado, pero es porque lo que en Irak se utilizaban, era porque en caso de que te siguiesen, abrían las compuertas, no mira hacia adelante, mira hacia atrás, entonces la gente que va atrás puede disparar a través incluso de la puerta, de la puerta del portón normal de un carro de estas características. Entonces yo, en cuanto aquello ocurrió, mi reacción era irme hacia atrás, intentar abrir las puertas, que se podían abrir, y salir por la puerta trasera del coche. No pude marcharme ni me pude evacuar. Eran las 8 de la mañana, boulevard Murazán a tope de coches. La gente, en cuanto empezó a escuchar tiros y se cruzaron los vehículos, se marcharon allí, porque normal. Cuando hay un tiroteo no se queda nadie, cuando hay un accidente todo el mundo va a ver el accidente, pero si oyes tiros no se queda allí ni el papa. Todo el mundo se va, no hay curiosos, ¿no? Es lo más parecido a una película. Llegó un momento en el tiempo que no sabría calcular, de 20 segundos, 30, 50, 40, no me acuerdo, pero dejó de haber impactos en el coche, y ya así empecé a escuchar tiros fuera. Acababa de llegar una patrulla de la Policía de Orden Público, Policía Militar de Orden Público, una policía que llevaba muy poco tiempo en acción, acababa de crear el nuevo presidente, Juan Orlando Hernández, y cuando vieron la situación empezaron a disparar a los dos vehículos que a mí me habían cruzado, porque estaba claro que al que le disparaban era a mí, no era yo el que disparaba a los vehículos. De hecho, tú en ese momento ibas a armar... Había ocho tíos, sí. Había ocho tíos encima de la acera pegándome a mis zambunbazos, entonces yo cuando vi aquello, pues ya dije, pues esta es la mía, salgo del coche y empiezo a dispararles. La policía estaba disparándole desde justo mi mano derecha y yo salí y al final fue un tiro en ángulo de 45 grados. De aquellas se marcharon, dos quedaron en el piso, pertenecían a los Chirizos, era una banda criminal que tiene muchas conexiones con la Mara MS, pero Inteligencia Militar lo que dice es que la orden viene porque los Chirizos eran los socios del cártel de Sinaloa. Entonces el Chapo Guzmán lo que dice es matar al español porque es el que se encarga de colocar los explosivos en las narcopistas. O sea, el Chapo mismo dio las órdenes para que te... Sí, porque eran los socios, claro. En aquel momento Javis de la Serna había estado en Honduras, me había hecho un reportaje para Movistar Plus, creo que fue La Sexta y Antena 3. O sea, que ellos se enteraron por el reportaje. Claro, el reportaje fue lo que hizo que dijera, oye, el tipo este, un contrato peculiar que tenía yo con el gobierno porque había un problema, que cuando encontraban narcopistas no hacían bien su trabajo y la narcopista empezaba a funcionar a las 24 horas. Entonces decidieron de que alguien externo a la gente que hacía ese trabajo pues dijese esto hay que hacerlo de esta manera para evitar de que la narcopista estuviera funcionando 24 horas después. ¿Qué es el tema de las narcopistas? Que no me está quedando muy claro. Narcopistas es habilitar una zona para que las avionetas que vienen de Sudamérica, sobre todo de Ecuador, Venezuela, Colombia, aterricen en Honduras. Se habilita una zona, depositan la carga, la carga la recogen y se la llevan. O por tierra o por mar. Con destino México, los cárteles mexicanos luego ya se encargan de la distribución. Honduras no es un país productor, es un país recolector. O sea, ellos recogen todo lo que llega de Sudamérica. En aquel momento además el país estaba un poco colapsado con lo que hubo del famoso... Bueno, dicen que hizo un golpe de estado a Mel Zelaya, que lo destituyeron y lo sacaron del país. En el 2009, que es cuando llego yo, pero hay mucho problema con las maras, con las drogas. Y a partir del primer mandato de Juan Orlando Hernández ya empiezan a comprar, por ejemplo, los radares inteligentes israelíes para detectar la llegada de... Porque, bueno, era brutal. La cantidad de naves que caían en Honduras era exagerado. ¿Y tú cómo llegas ahí? O sea, ¿cómo decides meterte en todo ese mundo, tío? No, a mí... Yo he trabajado para una compañía israelí, International Security Academy, y el jefe, el general Mirsa, me dice... José Lito, porque en Israel me llaman José Lito. Hay que ir a Honduras, que nos ha salido un contrato, para dar un entrenamiento a los que van a ser la seguridad del nuevo presidente del país. Es de Don Porfirio Lobososa. Y me dice, como tú hablas español, va a ir contigo a Abigasit, que es otro israelí que estaba en México trabajando, que este hablaba español porque había estado tres años casado con una cubana. Entonces nos vamos los dos. Y ahí es cuando empieza ya mi repertorio en Honduras. Yo cuando llego alucino, me parece el lugar más feo del mundo. Además, yo en aquella época estaba trabajando en Kenia, me dedicaba a montar equipos de protección desde Mombasa, hasta Djibouti por el tema de la piratería, con una compañía africana, se llama Armaments Limits, que el dueño era un diplomado también de la academia en la que estuve yo en Israel. Y me dice el general, en dos días, para Tegucigalpa. Entonces yo, claro, aterrizar en Tegucigalpa, o sea, es la capital más fea del mundo. Encima que es lo que es la pista de aterrizaje, el aeropuerto está, dicen que es de los más peligrosos para aterrizar en el mundo. Ahí solo puede aterrizar pilotos experimentados, porque muchas veces ha habido casos de que se ha salido incluso el avión. Por las condiciones de la pista, ¿no? Sí. Y digo, bueno, el contrato era 15 días, permanecimos 15 días, y dos días antes de marcharnos me dice, uno, os tenéis que quedar. AVI no puede porque tiene un contrato en México, he estado trabajando en Tijuana con varios empresarios, tenéis que quedar tú. Y yo le decía, yo no me quedo aquí. Esto es un país horroroso. Y al final me dice, no, no, quédate tú, por lo menos hasta que terminen las elecciones. Entonces me quedo en casa del alcalde de Tegucigalpa, de don Ricardo Álvarez. Me quedo con él y me quedo pues cotejando todo el entrenamiento que les habíamos dado a los escoltas, tanto del alcalde de Tegucigalpa como del que iba a ser presidente del país, don Porfirio Lobo, que fueron las elecciones en diciembre. Ganaron las elecciones, el alcalde también volvió a ganar la alcaldía y ya me dijeron que me quedara en Honduras. Después de cuatro meses me había acostumbrado y ya decidí quedarme allí, abrir mi propia empresa de seguridad y trabajar en Centroamérica. Y cuando tú haces estallar una pista de aterrizaje, ¿con qué lo haces? ¿Con dinamita o con qué se hace? Depende de lo que tengan disponibles los militares. Yo no coloco los explosivos, yo simplemente le decía dónde tenían que colocarlos. Pero sabrías hacer estallar, por ejemplo, un edificio, si quieres, ¿no? Bueno, no es difícil. Teniendo el material no es difícil. Teniendo el material no. Pero vamos, que no era mi misión, mi misión era que ellos colocaran las cargas donde yo quería que se colocaran las cargas, que reventaran la pista y a partir de ahí mi trabajo dejaba de funcionar. Te estabas jugando la vida bastante, ¿no? Porque al final, si les estás reventando las pistas a los narcos al final, te tendrían a buscar a ti. Claro, eso sale en televisión, sale en el programa de Jalis de la Serna, en Tierra Hostil. Entonces eso sale y no solamente lo ve gente aquí, lo ve gente en toda América Latina, siendo que lo ven los malos también. ¿Y te tuvieron fichado y fueron a por ti? Fue una decisión mía. Yo ya llevaba en Honduras, porque te estoy hablando de esto, el reportaje yo creo que fue en 2011, 2012, no sé, no me acuerdo, porque han pasado varias televisiones por allí. Y yo durante los primeros años, sí es verdad que me llamaban de televisiones y de productoras para hacerme un reportaje, porque le llamaba la atención que un español estaría trabajando en Honduras, que en aquel momento era el país más peligroso del mundo, sin estar en guerra. Estamos hablando de que para una población de 7 millones y medio de hondureños, pues se cometían una media de 7.000 asesinatos al año y ratios, porcentajes, en San Pedro Sula, de 160 asesinatos por 100.000. O sea, estamos hablando de algo descomunal. Si aquí en España hubiese, por ejemplo, 6 asesinatos por 100.000 y ya se levantan las alarmas rojas, pues imagínate en un país que tiene un 160, 170, en diferentes ciudades, San Pedro Sula y Tegucigalpa, las más peligrosas del mundo. Yo me quedé en Tegucigalpa porque estaban los políticos allí y como iba de la mano de los políticos, que en aquel momento era el Partido Nacional el que gobernaba, pues al final conseguí instalarme y conseguí manejar la seguridad de muchas instituciones, desde la Fiscalía General de la República, en la Corte Suprema de Justicia, el banco más importante de Honduras, el Banco Ficosa, de la familia Tala. Entonces conseguí un montón de contratos con el gobierno y con entidades privadas. Y después de todo esto, el documental que hiciste y tal, lo que pasa es que te ha seguido moviendo mucho en el mundo de la tele, ¿no? De hecho, ahora justo estamos hablando de que Cavalli venía y decía que te había visto en espejo público y tal. En el mundo de la tele ahora, ¿por qué te estás moviendo? ¿Cuál es el...? Mira, esto es muy sencillo. Yo decido quedarme en España el año pasado. Mi hijo ya tiene 21 años. Le quiero ayudar en su carrera profesional. Y la única manera de ayudarles es estando aquí. Si no, yo tenía ya un contrato para haberme quedado. Mi último año lo había enfocado mucho más en Estados Unidos, trabajando para varias productoras musicales, para trabajar con artistas. Lo que me dedico es la privacidad. Privacidad e intimidad de los artistas, evitar que no se les coloquen cámaras en los camerinos, micrófonos, en los coches, en las habitaciones. Ese es mi trabajo. No me meto en temas de seguridad personal porque creo que sería complicado ya que muchos de ellos llegan con su propia seguridad. Entonces yo prefiero apartarme del tema de seguridad física y centrarme más en la seguridad, en la intimidad de cada uno de ellos, que no se usa porque al final en el 2022 Netflix me contrata para ir con Georgina, la mujer de Cristiano, a Las Vegas. Y lo que le doy es el servicio de que no se le coloquen, pues evitar que se coloquen cámaras en vestuarios, en sus habitaciones, porque claro, al final tú hablas con ellos y le dices qué es lo que no pagarías por un desnudo de tu mujer o cómo tu mujer se está cambiando y hay una cámara. Porque estamos hablando de que ya cámaras y dispositivos electrónicos, cualquiera tiene acceso a ellos. Te metes en Internet y puedes comprar cámaras y micros y microcámaras, las que te dé la gana, fácil de instalar y puedes colocarlas en cualquier lado. Entonces es algo que no lo tiene la gente muy veteada, como digo yo. Yo tengo todo el material necesario, porque parte de mi trabajo en Honduras para estos políticos era revisar lugares de reunión, habitaciones, vehículos. Entonces compré mucho material en Israel y es lo que me da para hacer ese trabajo en cualquier parte del mundo. O sea, utilizas, supongo que, aparatos, ¿no?, para detectar eso. Claro, son aparatos electrónicos de última generación para detectar lentes ocultas, micrófonos, si la red interior de teléfono o de Internet está pinchada desde el exterior. Entonces lo que me dedico es a buscar todos estos sistemas electrónicos de espionaje que te pueden buscar y más de una persona les ha dado un quebradero de cabeza. O sea, lo de las películas que te ponen a lo mejor en un cenicero o un micrófono o una cámara oculta, ¿eso puede ser así tan fácil? Eso ocurre en cualquier lado. Aquí en España hay casos muy sonados, pero el más sonado fue el director del que era del mundo, Pedro J. Ramírez. A este le pillaron en un hotel con una dama haciendo... Tenían la cámara colocada dentro de un armario. ¿Y cómo es posible esto? O sea, porque yo digo, vale, una cámara a lo mejor que está conectada a un enchufe, digo, vale, pero una cámara, ¿a qué está conectada? ¿Cómo es posible que esa...? Porque todo lo que es lente yo lo detecto. O sea, la cámara tiene una lente y esa lente se detecta. O sea, tú no detectas el dispositivo electrónico sino que es la de lente. Depende. Si el aparato electrónico está conectado a electricidad lo detecto. Porque hay una superposición del aparato. Y si tiene solamente un dispositivo que es de batería lo detecto por la lente. ¿Y aún así hay aparatos que son indetectables? No. Siempre se detectan. Si yo quiero ver qué hace Guille en su día a día porque quiero estar atento qué hace él en su día a día. ¿Cómo puedo yo...? ¿Qué aparato me aconsejas para tenerle controlado? Hombre, si tienes acceso a su teléfono le puedes hackear su teléfono. Vetele un trollano y sabe perfectamente qué es lo que hace y dónde está cada día. Incluso si tengo un iPhone, aunque sea de Apple... Sin que él lo sepa. No, es fácil colocarlo. Lo único que tienes que tener es acceso. Pero cualquier día tú le dices déjame tu teléfono. Que le quiero mirar una cosa. O déjame mirar un teléfono. Y en ese momento puedes aprovechar para meterle un dispositivo que lo único que estás haciendo es desde tu teléfono vas a saber todo lo que habla él, todo lo que escribe él, todo lo que envía él, dónde se mete... Yo creo que ya lo sabes, ¿no? Sí. O sea, vas a poder ver absolutamente absolutamente todo. O sea, para iPhone y todo, ¿no? Supongo. Para cualquier tipo de teléfono. Para cualquier tipo de dispositivo. Cuando te contrata, por ejemplo, Georgina, vamos a ponernos en el caso de que haya alguna cámara que no hayas detectado. Es decir, que haya habido algún error en la misión en este momento. Es imposible. Es imposible. Te detecto una cámara a 100 metros. Llevo una cámara montada en un dispositivo, en este pin, por ejemplo, y yo voy a saber a 100 metros tranquilamente de que tú tienes una cámara. ¿Pero por los dispositivos o por tu ojo? No, pues porque me está dando un destello directamente sobre un dispositivo que luego yo llevo colocado y que me está diciendo ese tipo lleva algo con una lente colocada en la solapa. Aunque la cámara sea, o el cristal sea muy pequeño, lanza suficiente destello como para darte cuenta de que está colocado. No destella por cristales, no destella porque llevas un diamante, no destella por nada. Es absolutamente solo por lentes. Cuando estuviste con Georgina tanto tiempo, ¿tenías que hablar con ella? ¿Tenías que estar, supongo que siguiendo algún tipo de protocolo o algo? Bueno, allá en concreto lo que le dimos fue un poquito de todo. Aparte que conocí a Las Vegas perfectamente. La verdad es que es una chica encantadora y el trato fue súper correcto, muy cordial. Ella sí es verdad que se asombró un poco del trabajo que estaba realizando porque nunca había hecho nada parecido. pero yo lo insisto muchas veces, al final es algo necesario. Y cuando voy a la tele y hablo, que si los drones, que si las casas, que si tal, a todo el mundo le digo lo mismo. Tú no puedes llegar, poner tu seguridad sin saber qué es lo que hay detrás de eso. Primero tienes que tener un tipo que te diga, que hable con la persona y que diga, a ver, decido saber cosas tuyas, tu privacidad y tu intimidad es fundamental para que todo lo que vaya después que es seguridad sea efectiva. porque si yo no sé qué es lo que tú tienes, si yo no sé qué es lo que tú puedes darme, es mucho más fácil de que a ti te den la hostia. Tienes que saber a dónde van a querer ir a buscar. Claro, es que tú tienes que hablar. Es que, mira, ahora he estado en Marbella con un cliente que, claro, no le habían explicado. Le han robado, se han llevado un montón de dinero en joyas y me dicen, claro, es que se llevaron hasta los aparatos grabadores de las cámaras. Y yo, ya, ¿pero por qué? Porque nadie le avisó de que o no tenía un doble aparato de seguridad o que todos esos datos iban a una nube directamente, no lo sabía. O sea, se quedó sin grabaciones, sin saber quién entró y con un dispositivo electrónico que le montó una empresa de seguridad pero no le advirtió de qué es lo que estaba ocurriendo. Entonces, la gente se piensa que por tener cámaras, que por tener dispositivos electrónicos conectados con empresas de seguridad te va a valer y eso no es cierto. ¿Qué te valdría en ese caso? Todo se puede desmontar. Todos los servicios que tú te imaginas se pueden desmontar. Pero si es verdad que yo les aconsejo, ahora este cliente, por ejemplo, cambia de domicilio ya. Se va a un lugar súper seguro, una organización súper segura, nueva, moderna, pero estamos en lo mismo. Le digo, yo lo que te diría y te aconsejaría de que vivieses, efectivamente, parece que todos vivís muy seguros. Pero dentro de toda esa seguridad tú tienes que ser el único de que en caso de que ocurra algo y empieces a rodearte de pirañas y de tiburones, tú seas independiente a todos los demás. Entonces, claro, me dices, ¿qué es una casa nueva y tal? Entonces le digo, mira, solo te voy a hacer una pregunta y tú me la respondes. Y yo te diré si vale lo que vale lo que me dices que tienes o no vale. Le digo, ¿tienes algún tipo de generador por combustible no eléctrico dentro de la casa situado en un lugar antisabotaje para que en caso de que la organización por cualquier motivo se quede sin luz o incluso si la organización tiene ya otro generador mucho más potente para generar esa luz pero que puede ser saboteado porque si alguien intenta pegar un palo lo primero que va a hacer es anular la seguridad y bloquear todos los sistemas electrónicos pero tú necesitas algo para sobrevivir de que eso ocurra. Me dice, no, entonces tú eres como los demás. Si tú colocases una serie de cosas que yo le he dicho que tiene que hacer le digo, tú estarías viviendo en una isla limpia y clara rodeada de tiburones. Los demás serían asaltados y tú no serías asaltado porque tendrías la potestad de poder incluso reclamar o llamar o... O sea, ¿te refieres que lo principal sería tener un generador y ese tenerlo protegido como si estuviera en una caja fuerte, ¿no? Para que no lleguen a todos los años. Claro, tú tienes que tener el aparato metido en una zona de antisabotaje dentro de la casa. Tiene que ser de combustible, de combustión para que en caso de que se acabe la luz, de que no haya generación de luz porque todos los sistemas electrónicos se van fuera, tú tienes que generar esa electricidad en tu casa para que esos, todos esos sistemas electrónicos puedan generar. Lo mismo que tener un teléfono satelital. Yo te puedo llegar con un inhibidor de frecuencia y bloqueo todos los sistemas de telefonía de la casa. Pero si yo tengo un teléfono satelital que te cuesta menos que un iPhone, no lo puedo neutralizar. Puedo seguir haciendo llamadas desde dentro de mi casa. Entonces, hay un montón de pautas que no las puedo contar aquí. Entonces, los malos van a decir, hostia, el tipo este que es lo que dice. Pero claro, al final, yo hago que la gente viva tranquila en sus casas sabiendo que tiene algo diferente a lo que los demás tienen. Y al final, esto es una experiencia que me la ha dado el vivir fuera. Que es lo que la gente no está acostumbrada en España. En España no estamos acostumbrados a la violencia que hay en otros países, pues como Honduras, Haití, que ahora está de moda. El asalto a tu casa no era para robarte. Podían robarte, podían violar a tu mujer, a tus hijas, incluso asesinarte. Entonces, por eso, en Honduras existe el derecho de defensa dentro de tu casa. Alguien ajeno a tu casa entra en tu casa, tú lo puedes matar. Y el problema de esos países es que luego tú no puedes decir, no tienes una cobertura de la policía ni tienes una cobertura judicial. Si aquí en España, por ejemplo, entran en mi casa y yo le mato, ¿qué pasaría? Tienes problemas seguros. Pasas una temporadita... Y si entra con una pistola en mi casa... Da igual, pero hay casos de que han entrado en casas, han pegado a la esposa mayor, el hombre ha sacado una escopeta y le ha pegado un tiro, la ha matado y el tipo de tía está con procesos judiciales muchísimo tiempo. No me acuerdo dónde era un policía local que hizo algo parecido y tuvo unos problemas brutales. ¿Incluso podrías llegar a entrar a la cárcel? Tranquilamente. ¿Y si el tío te está apuñalando y tú le disparas? Es que ha habido casos de que ha habido unas agresiones súper fuertes a las dos personas. Uno de los cacos de los ladrones ha muerto porque la otra persona ha conseguido sacar un arma y pegarle un tiro y tienes muchos problemas. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Tú qué opinas? Pues que las leyes están mal hechas. Entonces, en España estamos en una altura que todavía no somos conscientes de que vamos a peor. O sea, lo que es España 2024 no es lo que era España 2014 hace 10 años. Todo ha avanzado a una velocidad brutal. La delincuencia se vuelve más violenta, hay menos respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cada vez salen más bandas organizadas, España tiene unas leyes muy laxas dependiendo qué delitos, tenemos unas cárceles que son verdaderos hoteles donde la gente vive bien, tienen gimnasios, pueden ir a trabajar, se les condena, se les quita condena, están en celdas de dos personas, tienen su televisión, luego pueden dar sus paseos. España es un paraíso para un delincuente. Eso es lo que se suele decir, que las cárceles siguen súper bien. La gente dice, no, es que la libertad, pero no es lo mismo que te quiten la libertad aquí que te quiten la libertad en República Dominicana. Las cárceles de República Dominicana son malas, no, eso es lo peor, es horrible, igual que muchas cárceles en cualquier país de Latinoamérica, bueno, de Hispana América. Entonces, vivimos en un país donde los delincuentes se sienten cómodos, muchos terminan aquí, y la única ventaja que tiene España es que tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que es la bomba, yo diría que es de lo mejorcito del mundo. Ahora acabo de venir del programa de Espejo Público hablando del tema de las barras de los hinchas de fútbol violenta, y le estaba diciendo, lo primero que he dicho nada más al hablar del programa es tranquilidad para Villarreal, porque está la Policía Nacional, está las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que tiene una experiencia brutal en todo este tipo de eventos violentos, que pueden ser de máximo riesgo. La barra que viene, la hinchada del Marsella, son de los más violentos, sino la más violenta de Europa. Los percances y los alborotos y las peleas y los follones que montan en cada partido son brutales y muchas veces sin ningún pretexto para que ello ocurra, pero van a estar súper controlados. La prueba es que en 2017 o 2018, no me acuerdo cuándo fue, se hizo la final de la Copa Libertadores, Boca y River en España, en el Santiago Bernabéu. ¿Por qué se eligió España? ¿Por qué no se eligió París? Por la seguridad, supongo. ¿Por qué no se eligió Berlín? ¿Por qué no se eligió Milán? Por la seguridad, porque España es de los pocos países del mundo que puede garantizar que un evento deportivo se realice sin que exista ningún tipo de percance grave. ¿Y qué opinas del material policial que les dan a los policías para que intervengan en eso? Es horroroso. Yo estoy muy, como sabes, muchas veces en televisión yo hago una defensa a ultranza de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Reclamo la equiparación salarial con las policías autonómicas que no lo tienen. Reclamo una jubilación digna y una profesión de riesgo para que tenga una jubilación como Dios manda. Y tengo mucho contacto con casi todos los sindicatos policiales de la Guardia Civil y de la Policía Nacional hoy mismo hoy me decían mira José Félix se han gastado medio millón de euros mira qué cascos. Acaban de comprar cascos antidisturbios con una línea amarilla así de gorda que va rodeando el casco lo que no entiendo es porque todos los han comprado amarillos enteros. O sea, ¿quién es el tipo que hace esas compras? Tú al colocar una línea amarilla encima de tu casco ¿qué es lo que estás diciendo? Esto es una diana. Pégale ahí. ¿El cual? Pégale ahí. Entonces, el que hace esas cosas yo no entiendo cómo hay alguien que puede comprar semejante material. Ya hubo problemas con las famosas Ramón. Ahora hay ahora la misma fábrica que... ¿Qué es la famosa Ramón? Unas pistolas que compró interior para Guardia Civil que son son copias de las Glock y que han dado un montón de fallos y ahora están comprando unos fusiles parecidos a los AR-15 de la misma fábrica y de la misma empresa que es israelí. Por ser israelí no significa que sea bueno porque hay de todo y han comprado fusiles imitación a los AR-15 de la misma fábrica que hace estar Ramón. O sea, que España está comprando las armas a Israel. Sí, ha comprado armas. Vale, yo no sabía que el proveedor de España en armas, por ejemplo, era Israel. ¿Esto siempre ha sido así? Depende, hacen un pliego de cargo y necesitamos comprar cascos antidisturbios, necesitamos comprar pistolas inautomáticas, necesitamos comprar fusiles y se presentan licitaciones de cualquier país del mundo. ¿Los mayores proveedores de armas dónde están? Pues son los americanos de Estados Unidos. ¿Y nosotros compramos allí? Pues me imagino que sí, se comprará allí. Hombre, al final yo no tengo conocimiento de todas las licitaciones que hacen y de qué es lo que... Pero en esto en concreto sí porque hubo mucha repercusión con estas armas. por parte de la Guardia Civil. También te quejaste del tema de lo de la munición, ¿no? Bueno... Que era una munición que podía incluso llegar a remotar... El problema es que es incomprensible que en el 2024 la policía solo tenga disponibilidad de 100 cartuchos al año para poder disparar. No pueden practicar. O sea, 25 cartuchos cada tres meses. O sea, la policía tiene delimitado a usar 100 cartuchos de entrenamiento al año cuando cualquier persona con una ficha federativa de tiro olímpico puede pedir una ampliación de munición para sus entrenamientos incluso hasta de 5.000 cartuchos. O sea, gente que no pertenece ni a las fuerzas del Estado tiene una pistola de tiro olímpico que sí, hace sus tiradas y le gusta, pero puede disparar 5.000 cartuchos al año. Y la policía no puede. Y la policía no puede. De hecho, fíjate lo que nos dijo Gaby Sarmiento que él le vendía munición a los policías para que practicaran el tiro. Sí, que se vendía por otro lado. Entonces, si la herramienta principal de un agente es una pistola y no tiene manera ¿Cómo es posible de que no sepas usarla? Bueno, pues son cosas que están ocurriendo. Hay gente que no dispara nunca ya. Primero, porque no tiene la munición. Primero, segundo, porque no tiene los lugares adecuados porque les ponen muchas trabas porque, por ejemplo, la Guardia Civil para utilizar una galería de tiro si quieres que sea propia de la Guardia Civil te puedo hablar de hinchado rondo. Para utilizar un Guardia Civil que quiera disparar en la galería de tiro de hinchado rondo primero tiene que pedir permiso y tiene que llamar a una ambulancia con un médico y colocarla allí para que el tipo vaya a disparar. ¿Por qué? Porque así lo marca. O sea, esa es la normativa que hay. Esas son las reglas y cada persona que entra al campo de tiro si es un grupo pues tiene que tener fuera una ambulancia en caso de que haya... Aquí en España tampoco es que haya muchos tiroteos. Me refiero, las armas tampoco se tienen que utilizar mucho. ahí hay más tiroteos. Lo que pasa es que una cosa es que no nos enteremos. Que no nos enteremos. Hace tres días se han baleado a una persona en Barbella en un local. ¿Y por qué? ¿Por qué ha sido? Bueno, no se sabe. Puede ser ajuste de cuentas, puede ser tema de vuelcos. Sí, pero luego, por ejemplo, la policía... La mayor parte son drogas. Es tema de drogas. Sí, pero la policía lo que te quiero decir es que al final no tiene que utilizar normalmente mucho el arma y que si la utilizan encima se pueden llegar a meter en un problema, ¿no? Porque se suele conocer que se dice si no te disparan antes a ti la policía no puede disparar. pero hay jurisprudencia sobre ese aspecto y, por ejemplo, ahora hay un caso que está... Ahora está saliendo el juicio de tres policías que dispararon a un chaval creo que aquí en Madrid que intentó apuñalarlos y la única manera de retenerlos fue disparándole. Llama un poco la atención la cantidad de impactos que recibió pero claro lo que dicen los policías es que no paraba y es lo que hemos hablado antes el problema de la munición cuando tú tienes una 9 milímetros y la munición que te dan es una munición blindada lo que significa la munición blindada es que entra limpia y sale limpia no retiene no hace parada en la persona por eso no es la munición acorde ni la adecuada para el uso policial la mejor munición es la la que es expansiva ¿qué ocurre con la expansiva? que es muy alarmante la gente los políticos dicen joder claro es que hace mucho más daño bueno efectivamente si alguien tiene que usar un arma contra un individuo que que está haciendo algo indebido y que puede estar la vida en peligro a otras personas pues tendrás que pararlo de alguna manera con una bala semi blindada con una bala blindada no lo vas a conseguir parar si no le pegas en un órgano vital si no el tipo sigue funcionando y si está en estrés y ya está caliente los impactos entran salen pero el tipo sigue funcionando hasta que o se desangra o le pegas en una zona vital para que el tipo caiga al momento una expansiva que es lo que hace mayor destrozo tiene mayor poder de parada y se desangra una persona mucho antes entonces causa más muertes es curioso eso que si una bala entra por un lado y sale por el otro no crea tanto problema como que se quede dentro al final son dos agujeros que te deja la bala aparte que puede hacer el efecto doble o sea a ti te he pegado un tiro te atraviesa la bala y a una persona inocente que está detrás le alcanza la bala eso también claro eso le ocurrió a un policía en policía nacional que sacó su arma no sé si lo visteis en televisión no que se cae al suelo dispara con tan mala suerte de que la bala la atraviesa el delincuente hace un efecto rebote sale del cuerpo del delincuente y se aloja en la ingle del policía el policía muere desangrado por la munición de su propio compañero una locura eso si hubiera sido una bala de expansión expansiva la bala no hubiera salido nunca se hubiera quedado alojado dentro del cuerpo del delincuente la guardia civil sé que sigue llevando de dotación le siguen dando la policía nacional sé que se lleva a semiblindadas pero las semiblindadas estamos hablando de lo mismo al final no tiene un poder de parada como la expansiva normal entonces no es la munición adecuada que tendrían que utilizar lo que pasa es que aquí entra mucho el tema político el tema de derechos humanos que si las famosas balas que se decían de las famosas balas dundún que hacían un estropicio dentro del cuerpo superior al que pueda hacer el otro tipo de cartucho pero hay que obrar en consecuencia si tú pones una munición que no es la acorde al final si tienes un enfrentamiento el tiro entra y sale ¿y por qué crees que esta mala gestión del gobierno ¿por qué pasa esto realmente? ¿una mala gestión del gobierno tema de que le sale más barato a lo mejor comprar un tipo de munición o un tipo de pistola no, en este caso no se trata de didero se trata de imagen o sea no es lo mismo dotar fíjate las policías locales la mayoría de ellas llevan todos munición expansiva porque ellos se rigen diferente llega un jefe de la policía local llega un experto le dice esto lo que hay perfecto pues todo el mundo policía toda la policía local con bala expansiva ¿por qué bala expansiva? porque hay que explicarle al político que la bala que es blindada no es aconsejable para el trabajo en la calle por posibles rebotes y por posibles traspasos y ¿y por qué no las quitan ya de una vez? y un pacto habrá que preguntárselo a a los políticos que mandan sobre los sobre los sobre los policías ¿tú estás de acuerdo con la gestión de todos estos políticos? ¿cómo gestionan ya sea el país y a los policías por ejemplo? no yo soy bastante crítico con este gobierno por la forma de hacerlo pero sería crítico con con el Partido Popular igual porque han estado en el poder y no han hecho absolutamente nada la Guardia Civil y la Policía Nacional sigue estando en las mismas condiciones que hace 40 años no les han dado sus reivindicaciones que les corresponden o sea ¿cómo puede una persona decir que el trabajo policial no es un trabajo de riesgo? o sea un artista un cantante su oficio es de riesgo y el policía no tiene un trabajo de riesgo claro la diferencia de tener un oficio de riesgo es que tienes unas connotaciones a la hora de tu jubilación que que son mejores económicamente entonces no darle esa categoría a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado me parece me parece denigrante pero por todos los políticos también tengo que decir que el ministro que tiene ahora mismo España lo mejor que podría hacer es irse a su casa no volver desaparecer dejar trabajar a la policía a la guardia civil y con él muchos más si tuvieras que cambiar cosas respecto a este tema ¿qué cosas cambiarías para mejorar las condiciones de la policía y de la guardia civil? pues es muy sencillo que la policía la dirija un policía que tenga que tenga una experiencia contrastada y que la guardia civil haga lo mismo no que sean como digo yo palancaneros con estrellas de ocho puntas que lo único que hacen es servir al político de turno para ascender a ser un general o a ser un comisario jefe ese es el problema que existe ahora mismo y el que estos políticos lo han llevado a ese extremo hace 20 años en la guardia civil había cuatro generales ahora hay 40 ¿por qué hay 40 generales en la guardia civil? pues porque todos van a ver quién chupa el culo más fácil al ministro para que la asciendan y todos se pliegan a lo que dicen a lo que dicen los políticos lo que ocurrió en Barbate hace un mes y pico fue algo algo denigrante lo que ocurrió que un coronel poltronado en una silla en un palco viendo una obra de teatro lo único que se le ocurría decir es que salgan a la mar en una zoya de cuatro metros cuando sabía lo que estaba ocurriendo allí con las narcolanchas y no ha dimitido el capitán que dio la orden que estaba allí de que se entrara en el agua sea ciencia cierta de que está jodido hubiera sido muy complicado que el capitán hubiera dicho no entráis hubiera desobedecido una zona directa del coronel y seguramente lo hubieran expedientado expedientado no ha dimitido a nadie ni el director general de la guardia civil ni el DAO ni el coronel este ni el ministro ni el ministro ni el presidente han pasado por Barbate no se ha hecho nadie responsable para mostrar sus condolencias yo ya a la noche lo voy a decir voy a Horizonte el programa trata sobre Haití Argentina pero como siempre me deja Iker un momento y ya viendo que ha pasado un mes y poquitos días del asesinato de los dos guardias civiles en Barbate pues voy a decir que todavía están esperando al ministro del interior y al presidente del gobierno ir por allí para ver que está no ha cambiado nada acabo de hablar con guardias civiles allí sigue todo igual no van a darle ningún tipo de solución siguen trabajando como digo yo en pelotas si es verdad que están llegando a lo mejor algún grupo de información de Madrid se tira unos días se marcha y tal pero vamos lo que es el grueso de estar allí de tener medios materiales recursos humanos para hacer su trabajo contra el narcotráfico no lo tienen a un mes y pico siguen sin siguen sin tenerlo ¿interesa que no se corte 100% ese tema? porque no me creo que mira el otro día el doctor Cabrera lo dijo claro parece que hay intereses y los intereses es que el rey este del otro lado siga chupando del bote porque todo el mundo sabe de que parte del narcotráfico va a las arcas de este impresentable ¿y esto podría estar relacionado todo con los políticos? bueno eso es todo política la política es basura ¿consideras que para ser un político tienes que ser una persona sin alma? hay que ser de una pasta especial para ser político ¿por qué? tienes que saber mentir muy claramente tienes no te tiene que importar lo que digan de ti no tienes que tener escrúpulos ni conciencia te da igual absolutamente todo hay que hay que valer realmente ¿no? yo muchas veces me pongo a pensar fíjate lo que dijo este tipo el tipo se sigue paseando por la calle y no se le cae la cara de vergüenza o sea tú te encuentras políticos como por ejemplo el de Podemos el Echenique este defraudó contratando a una persona en B lo condenaron sentenciado pagó y el tipo ves y se le llena la boca de agua diciendo que la pulcritud y la honrade le digo pero o sea el tipo este a mí no se me ocurriría a mí me pían en un marrón y luego salgo contando diciendo que el marrón ese como que está ahí y sigo aclamando cosas que no van ni conmigo y a mí es que me daría vergüenza yo es que no valería para ser para ser político que hay políticos buenos ¿eh? yo desde desde que estuvo Aznar no recuerdo a un político que llevara más o menos el país como él no yo siempre he dicho que los políticos tienen que valer para el pueblo le tienen que valer solo para una cosa para el bienestar para generar riqueza y para que la gente pueda trabajar yo soy muy amigo de los hijos del expresidente de José María Aznar con José María Aznar he estado en era el director de seguridad de CEAL que es el el centro de empresarios de América Latina pues yo me encargaba de la zona de América Central a José María Aznar le llamaron para dar unas charlas estuve con él varias veces en Honduras y yo lo conocía de mi etapa de escolta cuando empecé a trabajar en el País Vasco pero es un tipo que la gente se reía de él que si su inglés y tal pero es un tipo que se ha sentado en el rancho de George Bush ha puesto las botas camperas encima de una mesa ha empezado a chapurrear inglés pero traía contratos a España traía trabajo traía bienestar es que yo lo que necesito es un político que digo yo que le chupe el culo a los top mundiales no que le vaya a chupar el culo a Maduro o que le vaya a chupar el culo a Daniel Ortega o que le vaya a chupar el culo al Hassan este de Marruecos pero yo para qué quiero un político que le va a chupar el culo a estos desgracias que no nos van a traer más que miseria yo lo que necesito es un político que hable con los presidentes más importantes del mundo y que consiga traer puestos de trabajo y trabajo para para los españoles eso es para lo que yo quiero un político no lo quiero para otra cosa y por qué se van a estos países por qué se van por ejemplo a Maduro por qué se van a todos estos porque son de la misma quinta son van de progresistas pero es extrema izquierda populista comunista y que lo que quieren pues es convertir los países en sus propios establos que la gente yo yo a los seguidores de esta gente los llamo palancaneros asilvestrados ¿por qué? porque es gente asilvestrada que sigue a un tipo que no entiendo cómo lo pueden seguir el pueblo se muere de hambre la gente venera a un tipo como Maduro la gente se muere de hambre en Venezuela pero hay unos cuantos que viven de puta madre que son los que se encargan de racionalizar si te portas mal te quedas sin comer igual que lo que ocurre en Cuba entonces ¿cómo puede haber gente que todavía sigue apoyando a todos estos caciques a todos estos dictadores? la gente no lo ve yo no me considero un tipo yo digo a todo el mundo mis estudios han sido en la calle mi experiencia en la calle el trabajo día a día el duro yo no diré nunca que he aprendido detrás de un escritorio ni me he diplomado en una universidad tuve que salir de casa temprano joven madre soltera mi madre trabajando 16 horas diarias decidí a los 15 años para los 16 quedaban como 20 días para irme voluntario a la mili mi única obsesión era terminar la mili el servicio militar que era obligatorio en aquel entonces para salir de la mili y ponerme a trabajar a ayudar a mi madre ese era mi objetivo entonces vives en una sociedad que te das cuenta de que la gente no quiere trabajar la gente quiere que le lleven el dinero a su casa que le regalen el dinero para no hacer nada hay gente que no va a trabajar porque dice que está cobrando una pensión de 800 pavos o las paguitas estas de 800 900 1000 y para qué va a trabajar por 1200 bueno pues así está el país así está el país crees que para entender también un poco cómo funciona la política y qué puede ser lo mejor para un país tienes que haber estado también involucrado en temas militares en operaciones haber visto otros países cómo funcionan no pero al final te das cuenta que la política es la misma en cualquier país del mundo gente que tiene esa ansia de poder creo que les nubla la la conciencia y la mente si tocas el poder es muy difícil luego no regresar a ese poder o intentar regresar o sea si tendrías que definirlo en una palabra sería poder todo lo que sí sí está claro es poder claro claro o sea tú te das cuenta que un un idiota en un en un ayuntamiento pequeño en una ciudad pequeña se piensa que San Dios va por la calle y es un concejal que no tiene ni ha levantado una un martillo en su vida y se piensa que es San Dios y no le tosas porque cuidado entonces los políticos están de una manera endiosados encima en España tenemos unas leyes que encima los los protegen y y les cubren y la verdad es que es un poco desolador cuando hablas cuando hablas de política por eso no me gusta hablar mucho de política cuando me centro en los programas hablo de seguridad que es lo que yo quiero porque al final me meto en camisas de once varas con los políticos mis inclinaciones yo es que no tengo una inclinación política definida mis padres mis abuelos todos han sido socialistas si es verdad que mi madre mi madre ya las últimas veces dijo que a este no le volvía a votar siendo socialista prefería no votar tampoco iba a votar a la derecha pero no quería votarlo a él por lo que estaba haciendo y yo creo que hay mucha gente que se está empezando a dar cuenta pero yo creo que al final si esto no se soluciona vamos a tener tres años muy complicados en este país te quería hablar también un poquito sobre el tema de Israel estuviste mucho tiempo por allí y tal tres años y bueno pues ahora hay una situación bastante complicada entre Israel y Palestina estar un poquito ahí en la franja de Gaza con el tema de la guerra y tal y me gustaría preguntarte cuál es tu opinión respecto al tema de cómo está la situación ahí ahora bueno mi opinión es que en el 48 las ciudades unidas da un territorio a Israel para que sea su propio estado y a Palestina para que sea su propio estado los árabes nunca quisieron que Israel estuviese allí la prueba es que de las cinco grandes guerras que le han hecho a Israel las cinco grandes guerras han perdido entonces claro es que ha colonizado intentas atacarlos intentas destruirlos no puedes fracasas pues se van quedando con el terreno que tú has ido dejando los saltos del Golán el Sinaí pero al final hubo un acuerdo entre Egipto e Israel de una agresión y devolvió parte del Sinaí a Egipto pero los saltos del Golán por ejemplo no los han devolvido de hecho Egipto salió un poco perjudicado en esa situación Egipto se pensaba que iba a entrar a territorio conquistado y salió de allí jodido porque se dio cuenta que la fuerza la fuerza israelí era bastante superior a lo que Egipto podía dar y Egipto es un gran país armamentístico lo que pasa es que Israel después de lo que sufrieron después de llevar dos mil años asediados intentando exterminarlos pues al final han aprendido ¿qué es lo que ha ocurrido el 7 el 7 de octubre pasado? jamás por mediación de Irán y después de unos años yo creo que estudiando la forma de atacar Israel que la hicieron perfecta vieron cuál era su debilidad y ahí atacaron todo con logística y dinero que sale de que sale de Irán y de los europeos y de todos los lados porque al final mucho del dinero mucho del dinero que entra en ayudas en Gaza al final lo maneja Hitbolado digo Hitbolado lo maneja jamás y jamás hace de ello pues lo que quiere ¿no? una parte muy pequeña para ayudar al pueblo para que no mueran de hambre y otra parte muy importante hacer túneles infraestructuras logística armamento e intentar pegar un golpe de mano como es el que hicieron matando a más de 1200 israelis con un plan muy bien estructurado a Israel les pilló en pelotas y yo cuando digo que al final el día a día él no pasa nada al final cuando hay tal tirantez entre estos países al final por algún lado tiene que saltar la liebre jamás sabía lo que iba a ocurrir jamás sabía que Israel no iba a soportar que fuera el mayor genocidio atentado contra judíos después de la segunda guerra mundial del genocidio nazi que iban a entrar en Gaza y entrar en Gaza suponía la pérdida efectivamente de soldados israelíes es muy difícil luchar contra un ejército que no es un ejército que se esconden que fue lo que ocurrió en la anterior guerra con el Líbano como es con muchos oficiales que estuvieron allí me decían José Luis era muy difícil te disparaban a través de los muros y cuando entrabas te encontrabas a familias en las camas como dices quién es el que me ha disparado cómo evalúas esa situación aparte que se encontraron que muchos de los milicianos de Hitbola llevaban gafas inflarrojas por la noche los militares cuando entraron allí de noche no llevaban tuvieron que volver tuvieron que volver a a reiniciar una especie de logística estoy hablando del Líbano y aquí lo que ha ocurrido pues es lo que se pensaba Israel estaba haciendo mucho acercamiento ya con Arabia Saudí con Marruecos tiene una alianza por parte de Estados Unidos Marruecos y Israel entonces esto para Irán era complicado de sobrellevarlo sabían que si ocurría esto Israel iba a entrar y iba a ocurrir lo que está ocurriendo es que no no hay otra no hay otra forma de hacerlo o sea cómo luchas contra alguien que se esconde y pone de escudo a su propia población es más es que si en vez de morir 30.000 personas habrían muerto 200.000 sería mucho mejor para jamás para sus intereses para que todos estos progres cool que no salieron a defender a los decapitados violados niños asesinados en el lado de Israel pues salgan ahora pues diciendo que una palestina libre ¿qué crees que pasaría si por ejemplo China y Taiwán se declaran la guerra? es que Taiwán no puede declarar la guerra lo único que puede ocurrir es que China decida bajo la inanición de la OTAN que no está haciendo nada con el caso de Ucrania pues se paralice si si pienso que es un poco más complicado porque tiene tiene un acuerdo impreso de que Estados Unidos protegería a Taiwán en caso de un intento de invasión chino pero estamos hablando ya de que si eso ocurre o dejas que Taiwán termine en manos chinas que Estados Unidos se le pliegue que sería complicado porque ahí bajaría la guardia pero podríamos entrar en una tercera guerra mundial que es lo mismo que está ocurriendo en Europa yo creo que en Europa nos están llevando a un conflicto mucho más extenso los políticos incluso hay en países como Alemania que los están empezando a a meter en la cabeza al alemán de que puede ocurrir de que exista un conflicto mucho más allá del que está ocurriendo en Ucrania o sea que tú conoces Alemania ahora mismo ya está en un proceso de militarización obligatoria de los jóvenes cuando no existía no salía eso sí que está volviendo a instaurarse entonces muchas de las de las voces que están saliendo van a que de que no tiene muy buena pinta lo que está ocurriendo con Ucrania si Ucrania cae yo creo que Europa puede empezar a caer por Moldavia sería el primer país que caería eso seguro luego ya te metes en países aledaños como Polonia Hungría los países de arriba de Noruega Suecia Finlandia que no creo pero vamos si da un paso de gigante Rusia estamos hablando de la segunda o tercera potencia aunque dicen que están anticuados estamos hablando de la segunda o la tercera potencia mundial de armamento el poderío que tienen los rusos es brutal ¿para cuándo crees que podría llegar la tercera guerra mundial? eso no se puede saber en el momento que si Ucrania cae a partir de ahí podría hablar de muchas cosas pero hay que ver qué es lo que ocurre con Ucrania ¿crees que van a aguantar? cuál es el apoyo bueno ahora hay muchas incertidumbres ahora vienen las elecciones en Estados Unidos en noviembre que entre Trump no es bueno para Ucrania ni para la OTAN y no sé cómo podría terminar este asunto si deja Europa no Europa es imposible que abastezca Ucrania para continuar con la guerra como hasta ahora si no tiene el apoyo de los Estados Unidos lo están pasando mal ahora mismo Europa puede dar dinero para pagar a la tropa pagar sueldos pagar todo lo que se maneja en el país pero respecto al tema de armamento Europa no da abasto para cubrirse ellos mismos sus espaldas y crear armamento para dar otro país Europa no está preparada ¿verdad? para todo esto a nivel armamentístico si hay una guerra como en Europa hemos vivido los mundos de Yuppie llevamos décadas que vivimos como vivimos somos el Europa es son los países del buen rollito o sea todo el mundo que entra ilegalmente que viene del África a Europa entra tranquilamente se establece crean sus propios guetos se ramifican en sus propias ideas en sus propias religiones obvian las religiones y la forma de actuar y la forma de vivir de otras personas es algo muy complicado que dices joder yo creo que algo aquí se ha hecho mal ¿no? tú no puedes traerte a medio África a Europa y mantenerla aquí sin sin que antes se haya habido un paso previo ¿no? el problema que es que las ayudas que mandan a los países africanos se las quedan los cuatro que están arriba que son también dictadores y ese dinero no lo emplean para para que su población para que sus ciudadanos puedan emerger y puedan y puedan hacer una labor dentro de su país yo creo que a nadie a nadie quiere inmigrar a un país que no conoce de nada irse a vivir y dejar a su familia ¿no? pero claro no tienes nada que comer no tienes nada que hacer encima la situación es insostenible porque la mayoría de los países africanos viven en guerras continuas pues claro la gente vive desesperada y arriesga su vida por cruzar un mar que cada vez es un cementerio más grande ¿no? entonces la solución que dio Europa yo creo que no es la idónea se puede hacer una una inmigración que que sea sostenible en España se podría hacer ¿cómo se podría hacer? aquí hace falta 100.000 puestos de trabajo para agricultura para no sé qué para no sé cuánto ¿vale? traete gente no tiene por qué ser africanos pueden ser latinoamericanos mismo idioma misma cultura misma religión costumbres sí, hacer por así decir una estrategia de inmigración no coger y abrir la puerta y que no, el problema de abrir la puerta es que a mí cuando me preguntan estas ONGs el Open ¿cómo se llama? el Open Arms el Open Arms este que está siempre recogiendo tú le estás haciendo el trabajo a las a las mafias a las mafias del tráfico de seres humanos las mafias te tiran una una barca que se va a desplomar en en 20 kilómetros y te dicen ahí está y recógelos y te llevas 200 tíos ellos están haciendo el trabajo sucio realmente es que eso no hay quien lo pare si no hay alguien en el otro lado del charco que dice hasta aquí esto se acabó pero no hay nadie al final es un es una frontera abierta que lo que está trayendo son muchos problemas España entera las ciudades enteras de España están llenas de inmigrantes que no hacen nada y se pasean muchos de ellos dan información falsa porque en el momento que tú llegas a un país y dices no, yo soy de Senegal me llamo furadito de tal vivo en tal sitio pum, deportado pero no te dicen lo primero que le dicen las mafias es que no digas de dónde eres cuando llegues allí la policía nacional en España te hacen un carnet provisional de tres meses con el que puedes transitar en España pero esos tres meses no son para que tú te dediques a pasear por las ciudades españolas es para que tengas un tiempo prudencial para que tú consigas documentación contrastada y tú puedas decirnos realmente quién eres entonces cuando tú oyes a un ministro decir está todo el mundo controlado tú no has controlado nada tú le has trincado a un tipo una foto unas huellas dactilares que no sabes ni de dónde viene y el tipo te ha dicho que es de Somalia y te crees que es de Somalia y a lo mejor es de Senegal o es de Kenia o es de Nigeria y el carnet pone nigeriano y el tipo es del Senegal o sea no puedes contrastar absolutamente nada entonces tienes tantos miles de personas deambulando por España que ahora mismo están en una disposición de ser extraditados pero España no tiene la capacidad para extraditar o deportar a quién y a dónde keniano para Kenia llega allí no, este no es keniano no, ¿dónde es este? no saben nada de dónde vienen ni nada claro, ¿cómo vas a meter a un tipo que te dice que es keniano que no es keniano que en Kenia saben que no es keniano pero el tipo es de Senegal y lo quieres meter en Kenia y el de Kenia dice que no que se quede en tu casa ¿qué es lo que ocurre en la frontera de Francia con España? en la frontera de Francia con España es que muchos de los africanos por el idioma por el francés prefieren trabajar en España y muchos se quieren ir a Alemania, Bélgica no pasan está la policía francesa no pasa ni uno en toda la frontera y los que intentan pensar pues muchos en verano ya han muerto en el río de Abidasoa en Irún intentan pasar el río y mueren ahogados porque encima no saben ni nadar entonces es tan desesperante la situación pero los políticos no lo ven o sea los políticos lo único que les gusta es el megawai me traigo el barco este del Melody que es lo que hizo nada más llegar el presidente este que tenemos los dejó a sus anchas hizo un efecto de llamada que fue brutal récord de migrantes viendo que teníamos un presidente megawai que todo lo que aparece por ahí se lo tiene para España pues claro dice hostia esta es la oportunidad de todos los que quieran pasar que pasen no es brutal yo creo que no sé no han pensado yo creo que habría que hacerlo de diferente manera que hay que ayudarlos claro que hay que ayudar a la gente nadie puede ser nadie puede ser susceptible de que ni ver que que las personas lo están pasando mal y no poder ayudar a una persona ¿no? o sea alguien que no tendría corazón sería un tipo de espiadado si hay dinero si hay medios pero hacerlo de una manera clara y contundente tú no puedes poner un cartel en la estación de Irún diciendo bienvenidos refugiados indicarles dónde tienen que ir ayuntamiento cruz roja asilo te dan de comer te dan de vestir te dan dinero te dan teléfono y a la semana tienes que echarlos a la calle porque te llegan más porque tú no puedes estar teniendo ahí a la gente y esa gente que sale a la calle ¿qué hace? deambular no hablan tu idioma no son su cultura no tienen sus mismos tus mismas costumbres todo el día están pidiendo claro al final se encuentran a una obligación unos piden y otros dan otro paso superior que es robar es tener problemas si no les dejas opción es que es lo único que les queda claro es la desesperación es lo mismo que ocurre entre la frontera de Estados Unidos y México ¿qué ocurre con los inmigrantes que no pueden pasar a Estados Unidos? que se quedan en la frontera bloqueados muriéndose de hambre o llegan los carteles y le dicen ven tú las mujeres a prostituirse a los niños muchos niños desaparecen para el tráfico de órganos porque encima los carteles mexicanos son inhumanos y a los varones les incitan a trabajar para los carteles entonces tú ¿qué estás haciendo? ¿le está dando de comer a un tipo que se está muriendo de hambre que no es mexicano que no tiene ningún arriesgo con el país y que son los sicarios los verdaderos sicarios de los carteles mexicanos son los centroamericanos son personas que no tienen ningún arriesgo a lo mejor a un español o a un mexicano le daría puro maldar a otro mexicano pero a un salvadoreño a un hondureño que ha dado ya ese paso de quiero sobrevivir cueste lo que cueste si me cuesta bajarme a un tipo que no me está pagando la mordida que está pidiendo el cártel pues mando a este y que le pegue dos tiros entro dentro y voy a poder comer eso es lo que está ocurriendo y eso es lo que va a ocurrir en cualquier otra parte del mundo lo que ocurre ahora lo que ocurre en Haití y en República Dominicana hay mucho haitiano que trabaja en República Dominicana sin documentación son los esclavos de los dominicanos son los que peores los peores trabajos tienen los peor pagados y eso son los honrados pero dentro de tanta gente honrada hay gente que dice yo no quiero irme a una obra a trabajar por diez dólares al día esta banda ¿qué me da? ponte la gente de droga vete a un escabrín te va a dar 200 dólares las bandas criminales en República Dominicana se abastecen de haitianos sin escrúpulos al final les acabas cogiendo cariño porque te están dando de comer y te están resolviendo otros problemas claro es que el hambre es muy jodida se convierte en tu familia tal cual el hambre el hambre es muy jodida entonces cuando tú necesitas cosas las personas las soledades humanas llegan a unos puntos hay gente que no el otro día no me acuerdo en un programa me preguntaron y le digo a ver el criminal el criminal no no se hace el criminal nace un criminal nace siendo criminal no se hace ¿y cómo es posible eso? porque yo yo sé que no soy un criminal porque nunca aceptaría hacerlo pero hay mucha gente que nace no lo sabe tiene la oportunidad y lo es roba mata puede hacer cualquier tipo de dropelía la gente la gente es muy diferente ¿no? o sea dices que a lo mejor tenemos como un criminal o sea el que nace nace como con un criminal dentro sí ya nace con ese concepto lo tiene clarísimo él no lo sabe pero lo tiene clarísimo y lo puede soltar en cualquier momento o sea que eso al final son las personas somos muy diversas y y la necesidad es muy muy jodida muy jodida hemos hablado antes de la guerra de la tercera guerra mundial y a mí me gustaría saber tu opinión sobre una predicción que hace la biblia que dice que en el momento que la ONU anuncie paz y seguridad entonces vendrá como el fin de este sistema de cosas pero también se refiere que esta esta tercera guerra mundial vendrá a causa de que la religión que ya sabemos que ya sabemos cuál es la top actualmente va a tener conflicto con la misma ONU y entonces ahí va a haber el conflicto de que van a quitar la religión y como que va a anunciar que a partir de ahí todo va a ir a mejor no estando la religión ¿qué opinas de esto? eso es imposible mira la historia al final nos ha demostrado que el ingrediente principal de todas las guerras fueron las religiones en su momento fueron los cristianos en contra de otras religiones ahora son los musulmanes radicales en contra de otras religiones la política y la religión es un cóctel molotov muy complicado mientras que ella en el mundo eh personas totalitarias como Putin como el presidente chino Jinping como el iraní va a ser muy complicado porque son personas que están en contra de lo que es el bienestar de las personas viven en dictaduras entonces tú cuando te encuentras con este tipo de personas Rusia es una dictadura o sea tú no te puedes manifestar libremente tú no puedes hablar lo que te dé la gana la gente se piensa que es un país democrático no es ningún país democrático porque la gente no se puede expresar tercera correa mundial pues es algo que no es muy difícil aventurarse un loco podría ocurrir que lo haría no sabemos hasta qué punto el chino lo dudo ese le interesa más lo económico y ser la mayor patencia mundial pero Rusia si se ve acosada no digo que no pueda utilizar armamento nuclear no expansivo sino algo mucho más concreto y directo en ciertas partes del mundo pero tú no consideras que la religión tiene mano en la política o sea que que a lo mejor tiene influencia sobre los políticos y que esto a lo mejor causan bastantes guerras todo está relacionado política y religión está está relacionada hemos hablado antes de poder hemos dicho que el poder es lo que domina el mundo claramente el papa es el que tiene el máximo poder actualmente en el mundo ya sea no pero no tiene poder de decisión como lo sabemos porque no tiene un poder si tuviera un poder de decisión podría parar muchas de las cosas que no puede parar entonces la religión es para fanáticos si tú eres un fanático puede ser que te entre parte de lo que de las doctrinas que ellos dicen los cristianos y los católicos ahora mismo no son radicales pero hay una parte del del islamismo que es radical que está en contra de todo lo occidental somos sus objetivos y somos los que tienen que exterminar porque somos herejes como dicen ellos pero todo está relacionado al final yo creo que las guerras son por política y por y por temas religiosos yo siempre lo digo claro mira yo de Honduras me acuerdo que empecé a negociar secuestros por mediación de una misionera norteamericana mamá Teresa Andrews ella era la ella llevaba trabajando 20 años con la Mara 18 y sigue trabajando sigue allí y por medio de ella el padre el padre Ángel un sacerdote que había allí en Honduras se dedicaba a la negociación de los secuestros ¿por qué? la gente preguntará pues muy sencillo porque en aquel momento la policía era corrupta en Honduras luego si hubo una depuración policial después de eso es otro tema mataron al hijo de la rectora de la universidad doña Julieta Castellanos intentaron robarle el coche lo mataron ella con mucho poder con la embajada norteamericana consiguió entrar en una depuración policial por supuesto fue la más perseguida en aquel momento nadie quería dársele seguridad y yo le di seguridad yo estuve con ella hasta el final ¿por qué nadie quería darle? tenía la policía entera encima de ella claro tú ten en cuenta que estabas empezando a sacar a la luz todas las vacías policiales eran policías que se dedicaban a asaltar a los ciudadanos los propios policías asaltaron a los ciudadanos lo mismo que en su día ocurrió en Colombia y hubo una depuración policial en Colombia porque muchos de los policías eran corruptos ¿y tú por qué lo hiciste? pues porque ella lo necesitaba nadie quería hacerlo y lo tuve que hacer yo y estuve con ella ¿te sentías como moralmente obligado a hacerlo? bueno de alguna manera creo que era mi era mi labor y era mi trabajo el estar con ella entonces le di esa seguridad que ella necesitaba que de no haberla tenido yo creo que la hubieran matado seguro el tema de los secuestros el padre Ángel cae enfermo hay un secuestro de una niña de un empresario muy famoso entonces mamá Teresa me llama y dice oye José Félix que hay que negociar este secuestro porque acaban de secuestrar a una niña a la salida del colegio y a la mañana y tal yo no había hecho yo no había negociado un secuestro en mi vida ni tengo ni idea de eso pero tengo un muy buen amigo en Argentina el capitán Miguel Sileo de los grupos Alcón este es el mayor negociador de la historia de la policía de Argentina muy famoso él es el hay una película sobre él el robo del siglo es un robo a un banco en Buenos Aires muy famoso que hubo un montón de rehenes y él fue uno de los participantes bueno él fue el que negoció la salida de todos los rehenes y tiene un montón entonces le llamo le digo hostia Miguel me acaba de ocurrir esto me empieza a hacer preguntas le digo esto es esto no te preocupes porque tienes una ventaja que ni es político ni es religioso ni es por venganza es económico entonces hacer un secuestro económico lo único que tienes que dar son unas pautas me marco unas pautas que tenía que hacer a la hora de hablar con los secuestradores y al final me convertí en un profesional negocié 11 secuestros los 11 secuestros fueron fueron perfectos y la verdad es que es lo que te estaba contando si al final hubiera sido por tema religioso tema político de venganza la negociación es muy complicada en un secuestro a lo mejor te lo devuelven y te lo devuelven sin orejas o te lo devuelven sin manos o sin dedos pero al ser económico es mucho más fácil llegar a una negociación con un delincuente todo va relacionado ¿alguna anécdota así chula de cuando negociabas? ¿secuestros? ¿algo que no sepa nadie? no la anécdota es que cada vez tienes que inventarte una forma de intercambiar el dinero con con el secuestrado entonces te las tienes que idear y bueno son cosas que tienes que guardarlas para no dar muchos detalles pero sí es es interesante el trabajo es fascinante a mí me gustó y aproveché el tiempo que estaba allí había muchos secuestros y y es lo que es lo que hice cuando te empezaron a disparar los ocho tíos estos los 237 tiros había más de 400 casquillos en la calle wow ¿qué te pasó por la cabeza en ese momento? mira no pensé en nada o sea en aquel momento yo no pensé en nada lo único que vi es que mi coche se empezaba a quebrar los cristales se empezaban a quebrar y no entendía nada a los pocos segundos entendí claro yo eché el asiento para atrás lo primero que cogí tenía un R15 dentro del coche cogí el fusil aquello seguía sonando a martillazos cada vez el coche se iba oscureciendo más porque los vidrios iban cediendo más y ya cuando ya veo empiezo a pensar tardé en pensar claro tú entras en shock pero de momento ¿qué haces? ¿salgo o no salgo? si ves que todo el coche está lleno de de impactos dices hostia ¿dónde me va a salir? me va a salir y me va a cepillar el y lo único que piensas es cómo salir la única parte del coche que no estaba tiroteada era la de atrás entonces inmediatamente lo que hice fue empezar a irme hacia atrás con mi espalda con el chino hacia atrás irme a los otros asientos no llegué ni a no llegué ni al segundo a la segunda zona de asientos y ya dejaron de disparar y ya empecé a oír tiros fuera que fue cuando llegó la policía militar de orden público y empezó a disparar a los dos vehículos yo ahí ya aproveché a salir vi cómo estaba la situación y empecé a disparar también a a los vehículos ¿no? entonces no se te pasa nada por la cabeza al final es un periodo complicado cuando terminó aquello estuve a punto de marcharme de Honduras ¿quién fue la primera persona a la que llamaste después de que te pasara eso? a nadie eso no se puede contar en el momento ¿pensaste en vengarte de todos ellos o no? no porque al final te das cuenta que no que es muy difícil vengarme al final ellos estaban recibiendo unas órdenes había que matar al español que se dedicaba a destruir narcopistas ni más ni menos eso era lo que estaba lo que estaba ocurriendo ¿y a día de hoy sigues teniendo miedo de que pueda ocurrir? no no porque al final ya no soy un ya no soy como diría yo alguien que les pueda afectar en sí pero a lo mejor por rencor en su día a día por orgullo que algo de que no ya han pasado un montón de años nadie va a venir a España a darte el boleto ya no está el chapo tampoco al final el otro está metido no cuando a mí me ocurre eso él ya estaba en la cárcel o sea que no la orden fue directa desde la cárcel bueno no se sabe si fue directa pero sí se sabe que fue el cartel de Sinaloa el que dijo que que se hiciera ¿no? y y no luego ya no he tenido al final respeto en aquel momento a punto de marcharme no me fui tenía una empresa de seguridad y no la iba a abandonar y permanecí allí dos años más hasta el 2017 que Javier Hidalgo el dueño de Globalia que ahora está ahora está en todos los lados con el tema del rescate de Hidario Europa pues me ofreció un trabajo de irme a a México a Cancún a ayudarle en un negocio que acababa de montar un hotel parecido a Ushuaia el Melody Maker y me hizo una buena oferta yo tenía que salir de Honduras si no me hubieran terminado matando sufrí tres atentados allí y digo tarde o temprano me tenía que ir entonces dije espérate tengo un amigo que tiene una empresa de seguridad muy potente en Honduras y me compra la mía la vendo y me voy contigo y ocurrió estaba en Ibiza me llamó me fui a verlo a las oficinas a Madrid hablé con él me expuso el tema me parece de puta madre pero sin vender lo que tengo allí no me voy ni de broma has dicho antes que sufriste tres atentados más allí en Honduras sí ¿cuáles fueron? pues el primero fue nada más llegar intento de robo de la camioneta el segundo día estaba en toque de queda el país y salíamos a las cuatro y media de la mañana nos íbamos a entrenar a la venta a un centro de entrenamiento de fuerzas especiales a 50 kilómetros de Tegucigalpa y me acuerdo que iba en el coche la parte de atrás y lo mismo empecé a oír tiros tiros porque el coche estaba a blindar una Toyota Hilux y empiezan a pegar unos tiros mi compañero se pone a gritar le había atravesado un tiro el gemelo luego supe que era el gemelo pero claro en el momento no se ve si es en el cuello él empezó a gritar yo vi los tiros yo pude disparar al que venía por mi izquierda ese cayó y los tipos se marcharon ese fue el primero y el segundo fue un intento de asalto también en una de las avenidas no iba con un carro blindado llevaba una más chevron el silberado gigante que tenía y vi como se acercaban antes los palos se pegaban dos tíos en moto el de atrás te apuntan con la pistola o te disparan directamente y allí te asaltan entonces no sé si era para robarme o era para era un tema de venganza que me iban a dar el boleto ¿tú tienes algún tiro? alguno ahí ¿dónde los tienes? ¿eh? ¿dónde los tienes? alguno en la pierna en el gemelo ¿qué sientes al recibir un tiro? nada es como un dolor muy fuerte supongo ¿no? sientes un dolor si te afecta el hueso pues no puedes si te roto a las piernas pues caes te rompe el hueso pero se afecta todo tejido al final es algo como que entra y yo creo que también un poco del shock es como que no no escapa experimentar realmente es un golpe es como si te dieran un golpe hostia que raro ¿no? y luego te empiezas a tocar es como mucha gente que ha sido apuñalada y pues no sentí nada sentí como algo que me tocaba la espalda y luego me toqué la espalda la adrenalina también afecta en eso y sangrando sí claro todo depende de la situación en la que te encuentres ¿no acabas un poco loco con todo esto? todas las situaciones que has vivido todos los tiroteos esa sensación de que te van a matar constantemente no, tienes que saber dónde estar yo al final a todo el mundo se lo he dicho yo he pasado miedo primero porque he estado siempre solo yo no he estado con nadie yo he trabajado y he vivido solo la mayor parte del tiempo y cuando me preguntan ¿no has tenido miedo? le digo yo he pasado miedo de cojones vas a pasar miedo y en los lugares que he estado todavía más y relacionarte con criminales y asesinos todavía mucho más y ver a a gente con el más desprecio hacia la vida y hacia las personas todavía todavía mucho más yo era alguien que a mí me gusta tratar con con lo que yo me voy a enfrentar entonces tenía mucha costumbre de intentar hablar con el sicario más jodido con el marero más chungo con los únicos que no podía hablar eran los de la 18 porque en el primer evento que tuvimos el que fallece es un es un marero de la 18 pero con la con la 13 tenía tenía bastante libertad para poder hacer cosas para poder ir a diferentes colonias no sé ya hemos visto que tiene relación por ejemplo también con el sapo ¿no? bueno con el sapo tengo una relación de hace ya muchos años yo lo conocí en Ibiza no sabía su relación no sabía a lo que se dedicaba luego ya me enteré a lo que se dedicaba ya lleva ya 15 años fuera del del campo delictivo pero a mí el sapo me ha ayudado mucho a comprender muchas cosas que luego me ha valido para mi trabajo o sea no hay nada mejor que tener relación con un criminal que supuestamente es el mejor y que te va a ayudar para que no para que otro criminal como él o mejor que él no joda lo que tú has creado y la vulnerabilidad que has creado frente a una familia ¿tú crees que sapo es de los mejores? sí ¿estaría en el top 5 de criminales europeos? yo diría que el número 1 o sea el tipo tiene su mente privilegiada totalmente privilegiada tuvimos la oportunidad de hablar con él por videollamada vamos a ver si nos invita a Kenia a que vayamos allí a hacerle un podcast es una locura he estado con él hace unos días en Marbella ¿nos recomiendas que hagamos un podcast con él? sí hombre pues pasa flipar no nos jugamos la vida ni nada de eso no el tipo ya acabó con aquello él ha sabido suministrar sus ganancias tiene sus negocios legales tiene su vida ya centrada tiene su familia me sigue ayudando necesitaba una información de alguien jodido en Marbella y él me la me la ha facilitado también o sea que esto es una película tío los criminales son buenos tío una última pregunta que te quiero hacer José ¿cuál es la lección más importante que has aprendido de la vida? ¿la lección más importante? pues es parecerá un tópico pero es observar y callar esa es la lección más importante que he aprendido el que habla mucho al final mal negocio pero observar y callar en el momento te estoy diciendo en el momento en el que tú estás haciendo desarrollando un trabajo sobre todo para el mío que que la discreción tiene que ser cuando me habéis dicho antes de hablar puedo hablar de la gente con la que he salido pero nunca voy a hablar con gente que he estado pero que nunca he salido con ellos ¿entiendes? pero si al final me ha visto todo el mundo en Netflix con Georgina en el último documental pues es obvio que decir que no sería de ser un gilipollas he estado con ella si estoy con otra persona que salió por cualquier motivo pues voy a decir que sí pero hay mucha gente que no he hecho un trabajo por detrás que no sería bueno el hablar de él pero observar y callar yo creo que es uno de los mejores de las mejores experiencias que puede tener cualquiera estoy totalmente de acuerdo una última pregunta yo también te quiero hacer mi madre es súper fanática de Beyoncé y me dijo tienes que preguntarle qué tal el tratar con Beyoncé en persona yo más que con ella he tratado mucho con la con la manager pero si es verdad que el trato el trato es bueno o sea has estado al lado de Beyoncé escoltándola ¿no? no eso no lo que me he dedicado es al tema de privacidad o sea lo que me he encargado es de que no se le vigilar el espacio de qué tal y de cuál ese ha sido mi principal trabajo con ella y con otras más o sea que tampoco ¿quieres hacer alguna pregunta? sí que cómo es vivir una vida que has vivido tú por parte de tu familia al final te planteas una yo me acuerdo que me fui de España cuando te pasó tú a Isodos tu hijo ya vivía sí pero ellos han enterado hace poco de todo lo que ocurrió al final son cosas que no se pueden andar contando ya cuando ha pasado y ya el tiempo pues ya bueno al final se van enterando porque de alguna manera es información que puede que puede ir saliendo ¿no? hombre mira he tenido la suerte de que de que su madre tranquilo José no pasa nada tómate un tiempo su madre me ha permitido siempre verlo al final tú tenías miedo supongo que de saber a la vida que te dedicabas su madre tuviera ese pequeño conflicto consigo misma de dejar que estuvieras también relacionado a tu hijo con toda esa vida ¿no? no al final es una opción que lo que haces es buscar lo mejor para se le agradece mucho supongo esto ¿no? a su madre claro ¿tú estás con ella? a nivel de relación no pero tenemos una relación excepcional ¿no? entonces pues bueno la decisión de quedarme aquí ahora es para ayudarle a él también y ya que no ha estado durante su juventud me toca ahora es increíble tío que haciendo tu podcast y tal te pegaba un tío lo más duro que he podido conocer en mi vida y es que te veo que tienes un corazón gigante al final los hijos y la familia nos humanizan los hijos son los hijos tío y encima solo tengo uno bueno para que vosotros no lo estéis viendo en el podcast pero es que su hijo está aquí sentado está aquí sentado muchas gracias también por venir tío entonces siempre que me sale ese tema pues me sale claro mi lado de no he sido un padre al uso ¿sabes? de todos los días en casa lo he visto pues periodos periodos cortos dos veces al año o tres pero bueno sabía que la madre era excepcional entonces yo estaba estaba tranquilo y bueno pues un poquito ha llegado el momento ahora ¿no? de quedarse sí pues nada José por nuestra parte estamos satisfechos ya con todas las preguntas que te hemos hecho un placer tío no satisfechos del todo porque nos vamos a tener que tomar algún cafelillo más para contar todo lo que nos puede salir en cámara eso vamos a tener que hacerlo y nada agradecerte un montón que hayas querido venir aquí con nosotros a contarnos y hacer este podcast con nosotros muchas gracias José gracias a todos chau 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 chau